Un sentimiento mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su origen? ¿O cómo podemos alcanzarla? Son solo algunas de las preguntas que se han hecho filósofos, escritores y otras mentes pensantes a lo largo de la historia. En este vídeo hemos querido hacer una recopilación de 20 de las mejores frases sobre la alegría. Citar célebres que nos ayudarán a comprender un poco mejor esta sensación tan deseada. ¿Te vas a perder la motivación que desprenden estas frases? Contágiate de buenas sensaciones. 20 frases de alegría para combatir cualquier obstáculo. 1. La alegría no está en las cosas, está en nosotros. Richard Wagner. 2. A veces tu alegría puede ser la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Tit Natan. 3. La alegría es una red de amor por la que puedes atrapar almas. Madre Teresa Calcuta. 4. Fortalécete a ti mismo con la alegría, porque es una fortaleza inexpugnable. Epicteto. 5. El secreto de la alegría es conocer cómo disfrutar lo que tienes y ser capaz de perder todo el deseo por cosas más allá de tu alcance. 6. Ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si alguna alegría hay en el mundo, la tiene seguramente el hombre de corazón puro. Thomas de Kempis. 7. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Benjamin Franklin. 8. La alegría se encuentra en el fondo de todas las cosas, pero a cada uno le corresponde extraerla. Marco Aurelio. 9. Gran ciencia es ser feliz, engendrar la alegría, porque sin ella toda existencia es baldía. Ramón Pérez de Ayala. 10. Entre todas las alegrías, la absurda es la más alegre. Es la alegría de los niños, de los labriegos y de los salvajes. Es decir, de todos aquellos seres que están más cerca de la naturaleza que nosotros. Azorín. 11. Un compañero alegre te sirve en el viaje casi de vehículo. Publio Siro. 12. Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Anatole France. 13. Si lloras de alegría, no sé qué es tus lágrimas. La robas al dolor. Paul Jean Toulet. 14. Debido a que consigues más alegría al dar alegría a los demás, deberías dedicar una buena cantidad de tiempo en pensar en la felicidad que eres capaz de dar. Eleanor Roosevelt. 15. La tristeza es la muerte del alma. La alegría es la vida. Alexandre Binet. 16. Una onza de alegría vale por una libra de tristeza. Richard Baxter. 17. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Pearl S. Book. 18. La alegría es el néctar de la vida. Abel Pérez Rojas. 19. Evita, por encima de cualquier circunstancia, la tristeza. Que tu alegría no sea fruto de las circunstancias favorables, sino fruto de ti mismo. Periandro de Corinto. 20. Mi risa es mi espada y mi alegría mi escudo. Martín Lutero. Esperamos que estas frases de alegría te hayan servido de inspiración y hayan conseguido animarte a ver el mundo de una forma más positiva. Y por si no tienes suficiente con estas frases de alegría, te recordamos que te suscribas para descubrir muchas otras frases interesantes y motivadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!